Mire, yo todavía no pertenezco a PP. Pueden buscar las fichas. No pertenezco a PP. Yo creo que todo está ya listo para poder hacer mi afiliación a este partido que me está abriendo las puertas desde la cabeza, desde el presidente del partido. Y esto es importante porque él ha visto mi trabajo que hago de una manera desinteresada, de una manera que siempre toda la vida lo ha hecho. Y eso es importante, ¿no? Se decía por ahí que usted quiere postular al Congreso de la República. Sí, eso viene más adelante. Esperemos que el partido a PP lo haya acogido de la mejor manera o que lo acoja de la mejor manera para recibir su apoyo. Porque depende de las bases, depende de las personas a PP que están en este tema. Pero pronto, entonces, ¿cuál va a ser su labor en el partido? Mi labor en el partido va a ser una operadora política. Va a ser también, vamos a manejar algunos temas que ya más adelante yo no soy nadie para hablar, pero hay cosas buenas que vienen y que no debo de mencionar todavía a la prensa. Pero decirles, estén tranquilos. Luisa Revilla va a trabajar por todos y por todas. Es lo más importante y que da la oportunidad al partido a PPista para poder hacerlo, concretizarlo. Gracias. 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 Gracias.